Y tenemos un final de impacto muy romántico y es que tuvo este final feliz un presunto arresto en California cuando un hombre le pidió ayuda a un policía para proponerle matrimonio a su novia. El uniformado fingió detenerlo por llevar la música a todo volumen en su auto y en lugar de unas esposas le puso en su mano el anillo de compromiso. Ella corrió angustiada hacia su amado y lo encontró de rodillas sonriente y con la esperada pregunta en sus labios. ¿Quieres casarte conmigo? Yo hubiera gritado así o más.